Que lo que quede la nena, que va a pedir la princesa, que se le toca a la reina, que quiere la niña presta. Que lo que quede la nena, que va a pedir la princesa, que se le toca a la reina, que quiere a ti presta. ¡Gracias! 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 ¿Temachito? ¡Temachillo! ¿Qué te pasa? ¡Para nada! ¡Gracias! 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 Hoy es nuestra primera actuación de la gira 2019 O sea que nosotros nos sentimos conectadísimos con todo nuestro público Y aquí de la Comunidad Mexicana Nosotros no sabemos de dónde sean ustedes Pero vamos a elegir el estado y si gritan es que hay que ir ahí ¡Gracias y gritan desde Nayarit! ¡De Zinamá! ¡De Michoacán! ¡De Jalisco! ¡A donde jueves de Colima! Y hay mucha gente, sabemos que de otros estados de la república Vamos a tratar de que ustedes nos hagan llegar en un papelito a donde quieran los saludos ¡Vámonos con ese tema! A recordarlo y a vivirlo, a bailarlo, a mostrarlo Una historia muy muy grata pero muy bonita ¡Vámonos con el campón de la Zeta! ¡Zeta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.